En México existen más de 20 millones de vehículos que despiden bióxido de carbono a la atmósfera producto de la combustión de los motores de gasolina. Estos gases de efecto invernadero son unos de los responsables del calentamiento de nuestro planeta. El aumento del bióxido de carbono está cambiando la composición natural de la atmósfera de la Tierra. Cuando los océanos, plantas, árboles y pláncton no pueden absorberlo, se acumula y atrapa calor. Este calentamiento es lo que está ocasionando la alteración del clima. El planeta, en los últimos 100 años, se ha calentado 0.74 grados centígrados. Aunque es menos de un grado centígrado, es mucho si pensamos que la Tierra mide su edad en miles de millones de años. Afortunadamente, la tecnología automotriz cada día se perfecciona, produciendo automóviles que no queman gasolina derivada del petróleo. Los automóviles ecológicos ya no son lentos ni aburridos. Por el contrario, hoy pueden ser poderosos y muy veloces. Los hay eléctricos, híbridos, de hidrógeno y con uso de combustibles alternos como el bioetanol o biodiesel. Lo que reduce la emisión de dióxido de carbono o la anula definitivamente. Mientras todo esto sucede, nosotros podemos ayudar cambiando algunos de nuestros hábitos, como usar el transporte público en lugar del auto, caminar o ir en bicicleta. Toda acción, por sencilla que parezca, puede ayudar a disminuir nuestra huella ecológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!